La Agrupación Ciclista de Caderey Tanahuales MTV, en coordinación con el Área del Deporte de la Administración Municipal, llevó a cabo la primera carrera ciclista MTV El Jabalí 2022. El evento se realizó el domingo concentrándose en el Jardín Principal de la Cabecera Municipal hasta la zona centro de la Delegación de Higuerillas, recorriendo un total de 35 kilómetros de desnivel positivo 493 metros y desnivel negativo 933 metros. Se contó con la participación de 150 ciclistas procedentes de los estados de Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México y municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco, Cadereyta y de la capital queretana, entre otros. Fueron dos categorías, libre varonil y libre femenil, quedando los resultados de la siguiente manera. Categoría varonil, el primer lugar con un tiempo de una hora con 15 minutos, con el número 80 lo obtuvo el participante Luis Enrique Santiago Torres de Querétaro. El segundo, con el número 040, con un tiempo de una hora 15 minutos 20 segundos, fue para Francisco Jiménez Uribe del municipio de Amealco. Y el tercer lugar fue para Cristian Vázquez Santiago, con una hora 17 minutos de tiempo de San Juan del Río. Mientras que la categoría femenil, los resultados quedaron así. Primer lugar con el número 063 y un tiempo de una hora 40 minutos, fue para Margarita González Cruz de San Juan del Río. Segundo lugar con el número 053, con tiempo una hora 46 minutos, para María Nancy Romero Basilio de San Juan del Río. Y el tercer lugar con el número 103, con un tiempo de una hora 50 minutos, para Montserrat Vega Juárez, del municipio vecino de Ezequiel Montes. Cabe señalar que la rodada fue con causa. Lo recaudado será destinado para donar equipo deportivo rehabilitación de áreas deportivas en preescolares y primarias de la zona. Además, se informó que estarán llevando a cabo más fechas de rodadas ciclistas para mayor información en la página oficial de Cadereyta MTV en Facebook. Heidi Wagner, Noticias RTQ.